Dámela, tú la abriste, aquí estamos ¡Es solo una caja boba! No, la caja sirve para llamarnos ¿Quiénes son ustedes? Exploradores de las regiones lejanas de la experiencia Demonios para muchos, ángeles para otros ¡Fue una equivocación! Yo no pretendía abrirla Tú abriste la caja, aquí estamos Ahora debes venir con nosotros, conoce nuestros placeres ¡Por favor, váyase, déjame sola! No, no llores, por favor Es un gasto de energía y sufrimiento ¡Espérenme, espérenme, espérenme, por favor! No hay tiempo para argumentar Lo han hecho antes, ¿verdad? Muchas, muchas veces Destrozaremos tu alma en pedazos